Las secuencias, también llamadas marchas progresivas, son pequeñas células melódicas encadenadas siguiendo un patrón de transporte en cada repetición a partir de un modelo. Pueden ser modulantes a unitonales. Por ahora nos centraremos en las secuencias unitonales, que son en las que transcurren dentro de una misma tonalidad. Una secuencia consta de un modelo en la que hay una breve sucesión de acordes y mínimo una repetición, aunque puedan ser más. En este ejemplo vemos que cada repetición está una segunda más alta que en la anterior, pero ¿segunda mayor o segunda menor? Pues si nos fijamos en el primer acuerdo de cada ítem, vemos que algunas notas se elevan una segunda mayor y otras una segunda menor. Es lo que pasa cuando transportamos dentro de una misma escala diatónica. Si queremos un transporte de segunda mayor en todas las notas, tendríamos que colocar las alteraciones necesarias, lo mismo que para transportarnos segunda menor. Pero al ser un transporte diatónico y, por ende, mantenernos dentro de una misma escala, nos encontramos con que no importa si la segunda es mayor o menor. Cuando transportamos diatónicamente cada motivo, por ejemplo, el de la soprano, que en ambos casos sube una tercera y luego hace un floreo de segunda con la nota de arriba, al compararlos, el salto de tercera del modelo es mayor y en la repetición es menor. Igual que el floreo de segunda menor del modelo, se convierte en segunda mayor en la repetición. Algo parecido ocurre con la contraalto. En este ejemplo, el transporte sí que es exactamente igual, pero mira por dónde. En la siguiente repetición, la quinta ascendente y la segunda descendente también cambian. En el tenor tenemos un solo intervalo de tercera, que en unos casos puede ser mayor y en otros menor, y en el bajo un floreo inferior, que lo mismo puede ser de segunda mayor que de segunda menor, dependiendo de cada caso. De esta manera nos sale una progresión armónica en la que, sin salirnos de la tonalidad, en cada repetición subimos un grado con respecto a la anterior. Es importante que en el modelo estén los acordes bien enlazados entre sí, cumpliendo las normas, y que, atención, esto es importante, el último acorde del modelo enlace bien con el primero de la repetición. Eso es lo más difícil. Una vez conseguido, el resto es copiado todo un grado por encima cada vez, despreocupándonos en si estarán bien las repeticiones. Si nos encontramos defectos en las repeticiones, como estos, no sensibles que no han ido a la tónica, da igual, porque son las repeticiones en una secuencia unitonal. Siempre que el modelo esté bien y las repeticiones las hayamos copiado correctamente, sensibles duplicadas o que no vayan a la tónica, no serán consideradas faltas. Si cuando nos dan un bajo no cifrado podemos identificar una célula melódica que se repite cada vez a una altura distinta, pues ahí tenemos la secuencia. Vamos a ir cifrando desde el principio. Empezamos por la tónica, cuando hay una sensible pues dominante en primera inversión, que puede ser así o así, luego la tónica. Aquí tenemos estas dos opciones, elegimos una, donde el bajo es una dominante, ya sabéis, la dominante, y cuando desde la dominante el bajo desciende por grados conjuntos, ya sabéis lo que hay que hacer, mantener la dominante con el más cuatro y luego la tónica en primera inversión. Cuando el bajo hace el movimiento de 3, 2, 1, pues ya sabéis, la famosa fórmula del sexta cuarta de paso, aunque la dominante en segunda inversión se puede poner así, si lo queremos con la séptima. Si continuamos cifrando volvemos a hacer uso de la fórmula del sexta cuarta de paso, ahora en sentido ascendente, y aquí podríamos dejar un sexto grado. Antes de continuar vamos a ir resolviendo porque llegamos a lo que es la secuencia, vamos a ver qué pasa. Podríamos partir de esta posición, para la dominante en primera inversión y volver a la tónica podríamos hacerlo de esta manera. El segundo grado en primera inversión, aunque sea en una primera inversión, si el bajo es un grado tonal, se puede duplicar perfectamente. Pero eso sí, hay que tener en cuenta, ya sabéis, que cuando tenemos un bajo duplicado en una primera inversión, el enlace intuitivo sin cuidado puede dar lugar a faltas, como por ejemplo estas dos octavas. Podríamos hacerlo así, donde la octava es por movimiento contrario y la quinta es por movimiento oblicuo. Tenemos un salto de quinta disminuida, pero como desciende a la sensible, está bien. Y luego tenemos esta otra opción, que también es correcta. La quinta es por movimiento contrario y la octava también. Para la dominante más cuatro, pues mantenemos las tres notas como comunes, fa, re, sol, si. Y luego siguiendo la regla de oro de la séptima de dominante, la sensible a la tónica, la nota común se mantiene y las otras dos hacia abajo. Para la dominante más seis, mantenemos el sol como nota común y estos dos dos, valga la redundancia, uno baja así y otro salta al fa. Podemos elegir libremente cuál va a hacer qué mejor si salta la soprano, por cuestiones más bien estéticas. Y ahora aquí la regla de oro, sensible a la tónica, mantenemos la nota común, las otras dos descienden y ahora llegamos al modelo. Aquí hay que tener cuidado porque este primer acorde, tal cual lo tenemos aquí, do, do, sol, mi, tendríamos que copiarlo y pegarlo, pero un grado más alto y aquí otro grado más alto. Y ahora todo lo que hagamos en el modelo tiene que encaminarse a este primer acorde de la primera repetición. Vamos, que no podemos llevar las voces por donde nos dé la gana a ver dónde lleva el viento porque no nos va a salir. Aquí, si hacemos la fórmula del sexta cuarta de paso, como la tenemos ya bien aprendida, quedaría de la siguiente manera. Y ahora para el sexto grado, el sol le viene muy cerca el la y así la octava es por movimiento contrario y de paso así tenemos la contra alto justo en el la que es la nota que nos interesa a continuación. Y luego nos vuelven a quedar 2-2 otra vez la redundancia, uno lo tendríamos que mantener y otro lo tenemos que subir al mi. Está claro cuál nos interesa. Si mantenemos el tenor y subimos la soprano se acercan a las notas que queremos y el siguiente enlace es correcto porque tenemos una octava directa permitida entre tenor y bajo y la quinta que es oblicua. Perfecto, ya lo tenemos. El cifrado que hemos puesto al modelo nos sirve. Lo podemos copiar en las repeticiones pero siempre subiendo un grado. Donde hay 1-5-1-6 se convierte en 2-6-2-7 que a su vez se convierte en 3-7-3-1. Todas estas notas que hemos puesto en plan borrador ya las podemos escribir bien y ahora las notas del modelo lo copiamos en la repetición un grado por arriba y en la segunda repetición otro grado por arriba. Tenemos una sensible duplicada pero como ya he dicho antes no hay problema. Es la repetición de un modelo. Si el modelo está bien la repetición también. Así que continuamos cifrando para acabar el ejercicio. El acorde de la subdominante nos sirve tanto para el fa como para el la. Eso sí, en el la la subdominante está en primera inversión y luego con este salto de octava al final sexta cuarta cadencial y finalmente la tónica. Aquí podemos hacer el enlace sencillo de las primeras lecciones cuando hacíamos la ley del mínimo esfuerzo porque son dos triadas en estado fundamental y aquí para la primera inversión intercambiamos el fa por el la y ahora nos queda la fa do fa. Y ahora con el sexta cuarta cadencial el fa del tenor lo subimos al sol y así tenemos la octava por movimiento contrario. El do ya lo tenemos preparado y el fa lo descendemos al mi sol do mi. Las tres bajan y ahora tenemos sol fa si re. Y finalmente resolvemos siguiendo la regla de oro de la séptima de dominante donde su vela sensible. Aquí no ha habido nota común. Es el caso del completo incompleto. Lo que no me convence es este principio melódico do re do re muy repetitivo. ¿Se puede cambiar? Sí. Aquí tenemos dos tónicas exactamente idénticas. Podemos modificar la primera llevándola ahí. Este primer acorde con la dominante 6.5 del segundo tiempo enlaza bien así que lo podemos dejar. Como vemos las fronteras entre modelo y repeticiones coinciden con las líneas divisorias pero no tiene por qué ser así. Imaginaos que por ejemplo suprimimos este acorde de aquí. De la tónica del tercer tiempo pasamos directamente a la dominante y sale todo desplazado un acorde hacia la izquierda. Bueno nos ha quedado un hueco aquí. Lo podríamos rellenar con esto. Y ahora tenemos que las fronteras entre modelos y repeticiones no coinciden con líneas divisorias y también es perfectamente válido. Os proponemos estos dos ejercicios. Primero uno con bajo cifrado. Es fácil identificar dónde está la secuencia. Este segundo está sin cifrar pero no cambia mucho la cosa. El propio dibujo melódico del bajo nos permite saber dónde hay un diseño melódico que se repite. Los ejercicios sobre secuencias unitonales estarán resueltos próximamente en Patreon. Podréis acceder a ellos mediante una económica suscripción mensual. El vídeo sobre secuencias modulantes lo dejamos para más adelante para cuando hayamos aprendido a modular. En el próximo vídeo de la armonía paso a paso veremos los diferentes tipos de cadencias. Pero el próximo vídeo de este canal no será sobre armonía. ¡Ya lo ven! ¡Será la bomba!